Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no lo compro a ti Yo ya no sé si es perdido o la rato Porque tú te escapas, porque tú te vayas De mi sentir Cuando yo creo que estás en mi poder Porque tú te creías, primito mío Que yo era de manera, yo era de manera Me pega tu pellizquito y en mi propia carne Y no quieres que a mí me duela Nació en la calle nueva Si yo en la calle nueva Soy gitano de Jerez De Jerez de la pronto verás Porque la envidia es muy mala La gente a mí me critica Porque la envidia es muy mala Pero he recapacitao Que cumplo con mis deberes Porque Dios me la ha manda Cuando yo voy a ir a heragar Oh, 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 oh ¡Aplausos!